2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal niños y niñas? ¿Cómo están? Ima y Naya, Kamisaraki, Mateipa. Soy Verónica Zambrana, maestra de segundo grado del nivel primario comunitario vocacional. Les vengo a presentar un contenido del área de ciencias sociales. El tema es Características físicas y geográficas de los territorios indígenas originarios campesinos. ¡Vamos niños, acompáñenme! Niñas y niños, a continuación les invito a observar, escuchar, analizar el video del documental de la vida de los huyanegs. Para los huyanegs, el río Pilcomayo es su vida. La pesca es la única y principal actividad entre mayo y septiembre. En los últimos años, la sequía extrema, los impactos del cambio climático y la contaminación han reducido los volúmenes de pesca. Además de la pesca, los huyanegs tienen actividades complementarias de recolección de frutos y fibras naturales que emplean en artesanías. En el pasado les servían para hacer su vestimenta adornada con semillas y conchas. Para esta nación, la estacionalidad y cambios en el Pilcomayo son determinantes. Este río es su vínculo con la naturaleza y con todos los pueblos ribereños del gran yaco americano. Muy bien, ahora atendamos a esta otra explicación. El estado plurinacional de Bolivia se encuentra en el hemisferio sur del planeta Tierra. Tiene nueve departamentos. Pando, La Paz, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Las mismas se dividen en provincias, municipios y cantones. Los territorios indígena originarios campesinos son comunidades que se encuentran en todo el territorio boliviano. Son 36 pueblos reconocidos. Estos son algunas. Niños y niñas, ayúdenme a leer estas fichas. Muy bien, estos pueblos te cuento que se encuentran en la región andina, que son en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. ¿Qué dice ahora en estas otras fichas? Bien, se encuentran en la región amazónica, que son los departamentos de Beni, Pando y parte del departamento de La Paz. Ahora, leamos. Bien, estos pueblos se encuentran en la región chiquitana, en los departamentos de Santa Cruz, Beni. Ahora, leemos estas otras. Estas comunidades se encuentran en la región del Chaco, del departamento de Tarija. En una comunidad, niñas y niños conviven varias familias y tienen en común diversos elementos, como el territorio en el que habitan, las costumbres, los valores, los roles, el idioma y muchas otras cosas más. En los territorios indígenas originarios campesinos existen varias comunidades, las cuales realizan diferentes actividades económicas, como la producción, distribución, intercambio y consumo de productos. Estas actividades los realizan con el fin de generar recursos económicos, como por ejemplo, el comercio, en la compra y venta de productos. La ganadería, que consiste en la crianza y comercio de diferentes animales, como vacas, cerdos, gallinas, conejos y otros. La minería, que consiste en la extracción de recursos naturales, como el oro, la plata, el estaño y otros. La agricultura, que consiste en la siembra, cosecha, cultivo de soya, azúcar, arroz, algodón, sésamo, trigo, hoja de coca y otras más. La industria, que consiste en la fabricación de productos como calzados, ropa y algunos productos enlatados. ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿verdad? Bolivia es un país multietnico, pluricultural. Los pueblos indígenas constituyen una vasta riqueza para la nación, a través de su cosmovisión, tradiciones, técnicas artesanales, indumentaria, música, danza, gastronomía, entre otros elementos que componen su cultura y su identidad. Ahora que tú ya conoces la información sobre las características físicas y geográficas de los territorios indígenas originarios campesinos, ahora investiga la historia de tu comunidad y te invito a seguir el aprendizaje en los textos del Ministerio de Educación, leyendo y analizando la actividad número 38 de la página 94. ¡Chau, niños!